Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de The Irishman, o como se conoce acá en la Argentina, o en el resto de América, el irlandés. Se estrenó en Netflix la semana pasada, creo. Recuerdo que la vi la misma noche que se estrenó. Pero decidí dejar pasar el tiempo para hacer una review, o digamos, una opinión sobre lo que me pareció la película. Y creo que es mejor, porque cuanto más tiempo dejas pasar, es como que dejas crecer la película en vos. O si realmente te influenció en algo, si realmente te cambió en algo, o simplemente es una película más del montón. Ya ha pasado un tiempito desde que la vi. La verdad es que ya tengo otra perspectiva de esta película. Creo que es buena, creo que es una muy buena película, creo que está bien. Pero no creo ni ahí que sea una de las mejores que tiene Scorsese. Creo que lo mejor que hizo ya está en el pasado. No malinterpreten, es muy buena esta película. Hay algo que me encanta de esta película. La actuación de esta película es increíble. Los actores como Al Pacino, Robert De Niro o Joe Pepsi, espero que lo pronuncie bien, no dije Pepsi. No, no, no dije Pepsi, dije Pepsi. Son actores muy viejos y legendarios, ¿no? Digamos, ya tienen bastantes años. Y tengan en cuenta que es bastante difícil como replantearse nuevas formas de actuación. Digamos, es bastante común que los actores tiendan a repetir algunos trucos o movimientos, expresiones faciales que ya utilizaron muchas veces y ya son reconocidos por eso. Y en este caso, aunque vos sabés que está Al Pacino ahí, vos sabés que está Robert De Niro ahí. Y sin embargo, sentís que son esos personajes. Y eso la verdad lo aplaudo. Que te puedan vender que son esos personajes y no son ellos actuando de sí mismos como ciertos actores. Para dar un ejemplo, no es comparación. Adam Sandler, que actúa de Adam Sandler siempre, es como que es para aplaudir, ¿no? Y si hablamos de actuación, también hablamos de una muy buena dirección por parte de Esporcese, de Martin. Me parece que hizo un buen trabajo en la película. Porque si lo pensamos, es una película de mucha duración. Y generalmente cuando hay mucha duración en un proyecto, se tiende a cometer errores. Yo mismo lo siento cuando hago videos más largos que otros. Tendés a equivocarte más fácil. Así que imagínense en un proyecto como lo que es una película de cine de 3 horas. En realidad, de cine entre comillas. Porque tuvo algunas proyecciones alrededor del mundo, pero por muy poco tiempo. Simplemente para entrar a algunas premiaciones. Así que en este caso aplaudo a Martin por lograr que el proyecto sea bastante bueno a pesar de su duración. Es cierto, la duración y la exposición de la historia recae sobre él. Es decir, una de las críticas más grandes que tuvo esta película, al menos por los críticos que la pudieron ver en el cine, digamos. O en proyecciones privadas. Previas a estrenarse en Netflix. Una de las críticas más comunes era, y la película era demasiado extensa. Digamos, al divino botón, por así decir. A mi forma de ver, como yo lo vi por Netflix. Es decir, desde mi casa, desde la comodidad de mi casa. No lo sentí tan pesado. Habría que ver cómo es en una proyección realmente estar 3 horas ahí metido en el cine. Para algunos puede ser bastante claustrofóbico. O simplemente no te mete en la trama. Pero quitando eso, yo creo que en sí, para la historia, las 3 horas sí sirven. Están más que bien. Porque también estamos hablando de un recorrido que es de la vida del personaje. Y que es necesaria que sea así de extensa. Si lo resume todo en una hora y media o en dos horas, como que no entraba todo. O al menos no se siente tanto el personaje y el sufrimiento del final. Voy a intentar de no hacer spoilers. Pero yo creo que todo eso le da contexto a los minutos finales. A los últimos 10 minutos de la película. Creo que todo eso le da el contexto al final. Es como que le da más poder a ese final. Un final que a mí me encantó. Es un poco como son esos momentos finales. Lo que vos haces durante toda tu vida marca tus últimos momentos. Ahí Martin se la jugó bastante con el tema de la exposición de la película. Es decir, la duración. Y en ese caso le doy un ok. No está alargada necesariamente. De hecho, a pesar de durar 3 horas, hace bastante interesante todo ese intermedio. Con situaciones donde puede resaltar la violencia. O inclusive explotar más a los personajes. Y para ir cerrando también quería destacar el buen trabajo que hicieron con los efectos especiales. En este caso el CGI. O como maquillaron a los actores para que parezcan inclusive más jóvenes. La verdad que en ese aspecto la película lo logró bastante bien. Tranquilamente pudieron haber contratado a un actor más joven. Pero bueno, quisieron probar este tipo de tecnología y esta forma de dirección. Y le salió bastante bien. Que no es una apuesta menor. En definitiva, es una muy buena película. Seguramente tome más tiempo para volver a verla. No sé si va a ser una película como Goodfellas. Que por ahí la estás viendo en televisión y te engancha. O Taxi Driver. O Casino. O demás éxitos de Scorsese. Pero es una muy buena película. Y seguramente va a competir por la mejor película del año. Pero bueno, eso fue mi opinión. Cuéntenme ustedes abajo en los comentarios qué es lo que piensan acerca de esta película. Si es que la vieron. Si no, mírenla y después me comentarán en todo caso. La verdad es bastante recomendable. Va a tomar un poco de tiempo de tu vida. Son tres horas. Ni más ni menos. Pero vale la pena verla. En fin, eso es todo. Gracias.